No me voy a decir que quiere también un desayuno más caro, me ha costado 6 soles. No, yo no quiero un desayuno. Pero le estoy invitando a usted, porque acá en el Congreso las cosas les gustan de 80 soles. Por parte de día. Les encanta, aman y disfrutan comer desayunos y almuerzos de primera. No están acostumbrados a lo que cuesta cómodo o barato. Y para colmo, a pesar que ganan un alto sueldo y tienen para darse ciertos lujos, le roban el dinero a sus propios trabajadores. Porque a ti ya te depositaron ya. El Congreso va mal en peor. A pesar de que las actitudes de muchos parlamentarios dejan mucho que desear. Pensando que el dinero no les alcanza. Su presupuesto no es nada barato. En menos de dos años, el Congreso pasó de recibir 649.6 millones de soles a 928.2 millones, es decir, 43% más que el recibido en el 2021. ¿Acaso la calidad de sus integrantes coincide con este alto monto? ¿Vale la pena que reciban tanto dinero en su presupuesto? Hay mucho gasto superfluo, mucho gasto innecesario y muchas veces son los propios parlamentarios los que andan exigiéndole al titular del pleno, del pliego, que es el presidente de la república, una serie de gastos que son, como digo, innecesarios. Tiene que haber racionalidad. En todo este tiempo solo hemos sido testigos, como hubo un incremento de planillas, como pago de favores políticos. Recordemos que en la actualidad el Congreso cuenta con 3.500 trabajadores, sin contar las decenas y decenas de asesores. Que se han creado más comisiones innecesariamente. Hay que reducir el número de comisiones. Se gasta muchísimo también en comisiones investigadoras que no dan ningún resultado y sirven para meter a parentela y meter a allegados. ¿Pero quién supervisa todo este dinero? ¿Qué se gasta el parlamento? No basta fiscalizar la rendición de cuenta que se da, sino hay que hacerlo permanentemente para evitar gastos que no están presupuestados y tiene que haber también el control necesario desde la Contraloría General de la República. Los gastos que demandará el legislativo para este año ya superan los recursos asignados a los despachos ministeriales. Este aumento del 43% de su presupuesto es necesario. Imagínese todo lo que se podría mejorar en Perú con todo este dinero.